Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle, en tanto que estás cercano. 21 de septiembre Nubes de obscuridad alrededor de Él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmos 97, versículo 2 El tenor de la enseñanza bíblica es que no hay nada ajeno a Dios que le haga mover. Claro, que a ti y a mí nos mueven muchas cosas que son ajenas a nosotros. Todos los seres creados somos vulnerables a las fuerzas externas que nos mueven hacia un lado u otro. Sin embargo, con respecto a Dios, no hay nada fuera de Él que lo mueva en lo más mínimo. Nada se añadió a Dios de la eternidad y nada se le quitó. Dios es incapaz de ganar o perder nada. Dios actúa con justicia desde dentro y no en obediencia a algún abstracto principio de la justicia. Actúa tal como Él es con respecto a toda la creación. Y cuando Dios es justo, no está fingiendo, sino actando según lo que Él es. Cuando Dios obra con justicia, no está inclinándose ante algún principio rector de justicia. El juez que gobierna un tribunal tiene que supeditarse a la justicia, pero cuando Dios actúa con justicia, tan solo actúa como lo dicta su condición de Dios, tal como es. Así actúa. Es Él quien equilibra la balanza. Eso me gusta, porque un juez puede ser corrupto y abusar de su posición de autoridad. Eso no pasa con Dios. Dios siempre será justo y siempre obrará según Él es. Es una maravillosa verdad en la que puedo confiar. Jesús, confío y descanso gozoso en Ti, y hallo la grandeza de Tu amoroso corazón. Me has pedido que te mire. Tu belleza llena mi alma, porque por Tu poder transformador me has sanado. Oremos, amado Juez de toda la tierra, te alabo, porque siempre eres justo con la humanidad. Hoy me gozo en la absoluta justicia que haya en Ti. En el nombre de Jesús. Amén. El nombre de Jesús. Amén. El nombre de Jesús. Amén. Amén.